En el Partido de la Matanza, una comunidad organizada de miles de familias, lucha por mejorar el presente y por el futuro de sus hijos y de sus hijas. Colegio, capilla, club, casas de abuelos, jóvenes, mujeres, hombres y más. El hogar de Cristo y la vida como viene en el corazón. Bienvenidos a la Parroquia San José. Hoy presentamos el Centro de Formación Profesional. De día y de noche, con 30 talleres y cursos que reciben, enseñan, capacitan y se renovan al ritmo de las necesidades de quienes llegan. Comunidad educativa que se capacita en oficios y en habilidades. Comunidad que abraza a personas de todas las edades. Comunidad siempre. De aquellos 3, 4 talleres en 2018, en dos aulas, a este edificio. De un primero de mayo de festejo con un predio vacío a este presente. Pasó la vida y la vida cuando tiene espacio se multiplica. Por eso hoy podemos decir, sin repetir y sin soplar, que tenemos talleres de panadería, peluquería, electricidad, armado de hierros por hormigón armado, oratoria, operador de cuidado de niños. Pero hay más, porque también tenemos pastelería, cocina, gastronomía, armado de calzado, costura, uso de máquinas textiles, corte y confección, masajes, manicuría, barbería, peinados, informática, carpintería, herrería y soldadura y reparación de aparatos electrónicos. Con el aval y el sostenimiento de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, este centro de formación recibe a personas mayores de 16 años en adelante. No hay edad, no hay tiempo, no hay condiciones. En donde una sede central en el Polideportivo San José, al lado de la estación Villegas, y en Cura Brochero, en González Catán. Y hay más para contar, porque hemos sumado el proyecto de educación profesional secundaria, un secundario con orientación profesional en gastronomía para chicos de entre 15 y 18 años. Las almas que quieren recuperarse en el Hogar de Cristo, los trabajadores desocupados que quieren salir adelante como sea, los vecinos que quieren ir a más, las vecinas que siguen empujando contra viento y marea, todos se juntan en este espacio de capacitación y crecimiento. Más de 500 almas entre profes y alumnos, más de 500 familias que año tras año festejan con sus diplomas y su camino recorrido bajo el lema Aprender con las manos. Ese es el mundo que queremos, y desde nuestro lugar estamos convencidos que es dentro de las aulas, y en los talleres, y en cada celebración de la vida donde podemos realizarlo. Este centro de formación profesional es mucho más que eso. Es un espacio para que este mundo sea un lugar con mucha más justicia social. ¡Gracias!